Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño de mi amor Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas todo 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 lo que pienso Oh Jesús es todo lo que pienso Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar 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 Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí has fluido Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Y destila sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Tu poder en mí has fluido Levanta tus manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios ven a mi vida Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí has fluido Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús 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 En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Y vaciar mi humanidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Jesús 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 En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 Santa Música ¿Sabes? ¿Sabes? Tengo tanto para darte si buscas mi rostro hoy Si vienes a mi presencia dispuesto a darme tu alma y el corazón Abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia Rebosando tu vida y todo tu lugar Llama a mi que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Búscame así con todo el corazón Hay tanto para darte Nunca te presentes con las manos llenas de nada Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad Y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia Rebosando tu vida y todo tu lugar Llama a mi que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Búscame así con todo el corazón Hay tanto para darte Tanto para darte Hoy Lama a mi que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar 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 Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Había escuchado ya De ese hombre que ayer Cruzó temprano por este lugar Sanando los enfermos Regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor Díganme Si al volver a cruzar ¿A qué hora será? Necesito verle ya Quiero mirar Quiero mirar a ese Jesús Sé que mi vida cambiará Confirmará Que con solo una palabra Que de su aliento salga Mi vida entera libre quedará Y sabrá Y sabrá Que con pronunciar Su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy real Ahora Ahora ya no es igual Antes solo escuché Antes solo escuché Más ahora mis ojos lo ven No me quiero apartar De su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora Él quiere cruzar Por donde estás A tu puerta tocará Andela contigo Y tu vida Y tu vida nunca será igual Confirmarás Que con solo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabrás Que con pronunciar Su nombre A tu clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Hijo mío Confirmarás Que con solo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera Libre quedará Y sabré Que con pronunciar Su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Aquí estoy Yo soy real Diciendo Diciendo También Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Cuéntale al mundo Aprovecha cada instante Háblale a alguien La verdad que te ha hecho libre Cuéntales de aquello Que jamás sentiste antes Háblales de aquel Que ha venido para darles Su amor Su amor Cuéntales de él Vino para darles vida Ofreció su compasión Para salvar toda herida Leí Cuéntales de él Desde el cielo Descendió Y de todo su corazón Para que el mundo pueda ver Su amor Cuéntale al mundo En cada espacio y segundo Que él es vida Que él es luz Que él levanta al moribundo Cuéntales que él Puede darles esperanza Háblales de aquel Que ha venido para darles Su amor Su amor Su amor Cuéntales que él Cuéntales que él Cuéntales Vino para darles vida Vida Ofreció su compasión Para salvar toda herida Cuéntales que él Y desde el cielo me extrañó, vivió con su corazón, para que el mundo pueda ver su amor Cuéntales, cuéntales Su amor, su amor, su amor, su amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brava por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Desde el principio cuando te necesité Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que no fuera por tu gracia y 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 por tu amor Aunque huí Aunque huí De lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que no fuera por tu gracia y 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 por Lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas, que no entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí, estoy aquí. Nadie hay quien te conozca tanto como Él, tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios, en su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. ¡Oh, oh, oh! Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejercitos vendrán, mas a ti no llegarán. ¡No, no, no! Descansa porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás y en los brazos del gran Rey descansarás No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas vencedor Descansa porque el poderoso peñará por ti Ejercitos vendrán, más a ti no llegarán No, 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 descansa porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás y en los brazos del gran Rey descansarás Él nunca solo te dejará Y en sus manos te guardará Tan solo clama con fe, Él te responderá Descansa porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán, más a ti no llegarán No, 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 descansa porque la mano del Señor te sostendrá En los brazos del gran Rey descansarás Descansa porque el poderoso peleará por ti En los brazos del gran Rey descansarás Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consiga son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Son para ti Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti De nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy una alma en libertad Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Esa hoja puedo ver La luz ya creo que me llora ver Lo que antes difícil fue No se hizo ya gritar Desde que mi corazón leí Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Una alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Esa hoja puedo ver La luz ya creo que me llora ver Lo que antes difícil fue No se hizo ya gritar Desde que mi corazón leí Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la luz en la oscuridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad Un alma en libertad Un alma en libertad